Bueno, hablemos de lo que ustedes saben hacer, música, y una de las propuestas que están preparándola, y ya está lista, es un fit, ¿no es cierto? Así es, la conjunción con una agrupación hermosísima, ¿no? Muy conocida, famosa. Sí, creo que hemos tenido la dicha, yo particularmente siempre digo muchas gracias a esta gente tan profesional que nos ha acogido de la mejor manera, y que por supuesto he podido grabar en mi concepto con la mejor voz de Bolivia, ¿no? Perdida, es una vencida, de esa mujer, si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé, yo sorprendí, yo sorprendí, yo sorprendí, yo sorprendí, yo sorprendí, yo sorprendí. ¿Qué tal esa experiencia, Juanqui, junto a El Merito de los Chicos de los Carcas? Creo que reiterar para mí es decir que he grabado con la mejor voz de Bolivia, para mí él es una persona que canta con un sentimiento como ustedes pueden ver, y es lindo poder cantar con una persona que realmente siente lo que hace, ¿no? Y transmite el sentimiento a través de la canción, ¿no? Exactamente, así es. Lina, conjunción. Espectacular. ¿Esto son los estudios de los Carcas? ¿Perdón? En Cochabama, los Carcas. Sí, en el estudio de los Carcas, ahí justamente está Macoto viendo las partes que tenía que poner charango. ¿Qué tal, exigentes los Carcas o tranquilos? Sí, yo creo que son muy profesionales, gente que, bueno, lo bueno que es gente muy humilde, gente que nos ha recibido de la mejor manera, nos ha acogido en su casa, un callito. ¿Algo a media mañana? Ahí no, ahí en el estudio, ahí para empezar a grabar, o sea, muy muy linda gente, muchísimas gracias a los Carcas, a Elmer, a Gastón, a Macoto, a Iván, que es el ingeniero de sonido de ellos. Entonces hemos grabado increíblemente, es una experiencia muy linda. Excelente trabajo entonces con ellos. Sí, sí, por supuesto. Esto por si acaso puede ser como un making of, ¿no es cierto?, de todo este tema, porque luego el video seguramente va a estar muy bien trabajado. Sí, es lo que estamos pretendiendo hacer, vamos a esperar el momento preciso de que ellos nos puedan dar el tiempo para poder hacer el video. Bueno, ¿qué te parece si este tema te parece que lo podamos interpretar en este momento? Y Elmer acompañará ahí mediante las imágenes, ¿te parece? Exactamente, a la distancia. A ver, pongan al principio entonces ese video que enciende, caserito así, pero sirve, ¿no es cierto? Claro. Esto es un testimonio importante. Así es, es el testimonio de que nosotros hemos grabado con ellos justamente en Cochabamba y que nos han abierto las puertas de su estudio y nos han esperado con los brazos abiertos. Qué bien. Bueno, antes de que se vean también, invítanles por favor. Claro que sí. Estas son las invitaciones. Ah, vamos. Estas son las invitaciones que tenemos para que ustedes, amigos, amigas, tengan la... Lo voy a ver, sí, los ya conocen de estos líderes. Mi querido Juan, le vamos a hacer la entrega. Entonces, chicos, los esperamos el próximo miércoles 4 para poder disfrutar de todo lo que es el Tropicalísimo Estrella y nuevamente revivir esas emociones que tuvimos el pasado año. Vamos a estar orgullosos de poder estar siempre complacidísimos de poder estar ahí con toda la gente hermosa, con todos los compañeros de música, con los hermanos de arte, ¿no? Lo más importante. Ahora sí, fuertes aplausos, amigos, amigas. Oficialmente, podemos decirlo, podemos lanzar este tema. Sí, así es. Ya. Ya lo tenemos en la audio, el video vendrá muy pronto, pero aquí está con todos ustedes en este encuentro tan bonito. Irreversible los carcas, carcas irreversibles, el título es... Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te he solucido. Oye, cuántas noches, cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo. Yo quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado. Cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer. Si supieras cuánto te soñé. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo. Que por ningún motivo, que por ningún motivo me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo. Que por ningún motivo, que por ningún motivo me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor, que por ningún motivo me dejes de amar. Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro. Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro. Una vez lo que sam feliz hay, cuando le seekas blancas, Bebe a seguir el duos odds, casi moeten andrate las tie estes aguas, que cada vez pud�ille limpio acre puede que naquer. Gracias por ver el video.